Este, nos vas a ayudar dándole dos ataques, lo que sea, una patada, un golpe, dos golpes, dos patadas, un golpe, una patada, lo que tú combines, pero el segundo lo dejas para que él trabaje, para que haga defensa y contraca, ahí, dama dos, pausa y te pegas hasta que él no te haga, ahí, ahí, mateos, 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 te va a atacar, defiéndete, no dejes que te pegue, lo contraestacas, es importante que te pegue, lo contraestacas, ahí, amanteos, él te va a atacar siempre, siempre es el primero, ahí, aunque hay. ¡Suscríbete al canal!